Compartir, pero un segundito, que ya está aquí nuestra María José, que vamos a fijar comentarios, ¿vale? Para que os hagáis miembro, por favor, haceros miembro, haceros miembro, que ayudéis muchísimo al canal. ¿Vale? Buenos días de loco, porque he estado haciendo los videítos, preparando los videítos de los tres canales. He hecho un poco de deporte, me he pelado, me pelo yo mismo, ¿vale? Soy yo el que se pela a mí, yo me he pelado a mí mismo. Incluso con cuchilla de afeita de aquí abajo. O sea, tiene un trabajazo que no os imagináis. Y además con cuchilla, ¿no? No me he comprado todavía la maquinilla esa de afeita, que es una maquinilla que afeita. No, no, con la cuchilla de toda la vida. Pero bueno, es lo único que me falta por comprar y ya tardaré menos. Bueno, y no he merendado, con lo cual estoy que si me mareo, empecé a llamar al Instagram, ¿vale? Los que lo tengáis, empecé a llamar al Instagram y ya viene mi mujer y mi auxilia, ¿vale? Si me veis que me mareo. No obstante, me he traído agua, pero es verdad que me debería haber tomado un cafelito porque estoy un poco plof. Pero bueno. Gracias, gracias por venir de Nima y el gato Cotilla. Muy Cotilla, muy Cotilla, tiene sus cosas. Pero bueno. Bueno, vamos a ver primero el nombre este y luego miramos lo de Marta Risco, ¿vale? Pero en un principio es que esto del nombre... A ver, no sé si pone el vídeo o lo leemos. Ana Lecchio Obregón. Bueno, pues ya se sabe que puede ser o de Alessandro Lecchio o de Alex Lecchio. O porque le ha dado la gana de ponerle ese apellido. ¿No? No sé qué pensáis. Gracias, Isa. Tú que me ves con buenos ojos. No sé qué pensáis. Del padre, del hijo, se está diciendo que es del hijo. En fin. ¿Vosotros qué pensáis? Gracias, Cotilla. No sé qué pensáis, no sé qué pensáis. Yo sigo pensando en lo que se ha comentado, ¿no? Que será de que, bueno, lo tendría a lo mejor pensado el hijo, viendo que estaba malito. Y diría, bueno, pues vamos a congelarlo y yo qué sé, por si algún día mi novia quiere tenerlo. Pensando él a lo mejor que la novia que tenía en aquel momento quería tenerlo, ¿no? Estando malito. Y al final, pues, no sé si la novia quiso... Es que no sé si tenía novia ya por último o no. O lo dejaron. Pero no sé, no sé, no sé. Lo congelaría ahí pensando de, bueno, a ver si mi novia quiere tener un hijo en el futuro. Y tiene algo mío y tú eres su abuela, yo qué sé. O era con las miras de que la fuera ella directamente, a ver, no lo sé. Espero que, seguramente, estará en alguna exclusiva aclarándolo todo, ¿no? Cuando esté más tranquila, cuando el bebé tenga ya varios meses, seguro.